Lo que te enamoró de tu pareja al principio es la misma razón por la cual cortas la relación al final. Resulta que cuando estamos en pareja estamos en complemento. Dios los cría y ellos se juntan, literalmente es así. Te voy a poner un ejemplo con mi vida. Yo, al principio la relación, lo que me gustaba de mi esposo, lo que me gusta es que él tiene una elocuencia espectacular. Es abogado, tiene que estar en corte, en tribunales y yo soy muy introvertida. Me cuesta estar frente a público, todavía estoy trabajando en eso. Y él viene a mostrarme cómo espejo, cómo se hace. Eso es algo que yo tengo que integrar. Otra de las cosas puede ser que él es muy egoísta. Es primero yo y después los demás. En cambio yo soy muy al exterior, primero los demás y de último yo. Entonces tengo que integrar de él el darme prioridad. Prioridad y después los demás. Y así entre otras características. Entonces un buen ejercicio es realiza una lista de cuáles son esas características que vistes al principio de la relación con tu pareja. Lo que te enamoró de él o ella. Y pregúntate, ¿cómo estás tú con respecto a esas características? ¿Y por qué te digo que al final terminas la relación por las mismas razones? Porque por ejemplo, yo he visto casos en minor emoción donde la chica se enamora de él porque él tiene un don de gente o es muy sociable y tiene demasiadas amistades. Siempre está con alguien porque tiene muchas amistades. Y a ella es muy, le falta salir, es muy como encerrada, muy de estar siempre en casa. Entonces resulta que como no integró esa parte de él, no logró integrarlo. Al final viene y dice que él no me presta atención, es que él siempre con sus amigos y yo me siento abandonada. Porque ella no integró la razón por la cual se está uniendo a él como complemento. Otro caso fue que la chica al principio de la relación se enamora de él porque él es muy detallista, le da mucha atención a ella, él siempre pendiente de ella. Y resulta que ella no integra eso y al final le fastidia que esté siempre encima de ella, que es muy pega, que es muy meloso. Lo que lo enamoró al principio es por la cual ella corta la relación, pero es porque no logró integrar la razón por la cual se unieron. Entonces, cuando tú me integras a algo, estás forzando a la vida a darte más de eso. Va a venir otra persona, otra relación con lo mismo, pero más fuerte, o sea, más en potencia como para que te caiga el 20 y tú hagas la tarea. Si no, la vida te va a dar más de lo mismo hasta que logres pasar la tarea y empieces a tener algo diferente.